Esta sección es patrocinada por Arima al Mundo. Encuentra todo lo que necesitas para cuidar y consentir a tus mascotas. Adelante Carla, que nos tienes una muy buena noticia de adopción. Adelante, buenos días. Muy buenos días Luis. La semana pasada estuvimos en el Hogar Estudiantil Kino para Mujeres y pues estábamos entrevistando a las jóvenes que viven ahí. La mayoría, bueno, todas ellas son de comunidades rurales y se les apoya económicamente, con becas, entre otro tipo de apoyos para que ellas puedan estudiar su carrera universitaria. Estuvimos ahí la semana pasada y vimos que paseaba una perrita por las instalaciones. Entonces preguntamos, pues, ¿y quién era? Y nos dijeron, no, pues es la Chokis. Tiene ya casi un año aquí en el hogar y pues nos comentaron que al parecer el antiguo dueño de Chokis falleció. Entonces, pues la perrita quedó en estado, pues, de calle, quedó callejera y otra persona la rescató, la esterilizó y se la llevó a su casa, pero tenía otro perro que se portó agresivo con ella, entonces le estuvo buscando adopción, adoptante por mucho tiempo, no salía ninguna adopción y pidió ayuda en el Hogar Estudiantil Kino porque, pues, es un lugar espacioso donde tiene jardines, tiene área de interior, de exterior, donde el Chokis se pudiera, pues, quedar a gusto, que pudiera desenvolverse y, pues, la anterior directora del Hogar Estudiantil Kino la aceptó y desde entonces las más de 30 jóvenes que estudian ahí se hacen responsables. Esto fue en enero de este año, ya tiene nueve meses la Chokis en este Hogar Estudiantil y, pues, todas las jóvenes se hacen cargo de ella, de comprarle sus croquetas con lo poquito que ganan en sus trabajos de medio tiempo. Se cooperan entre todas para comprarle su costal de croquetas cada mes, cada dos meses, también los sobrecitos de comida húmeda y, pues, la Chokis, por su parte, les brinda compañía, ¿no? Porque, pues, recordemos que son foráneas, que están lejos de sus casas, que muchas son de comunidades de Pesqueira, de Caborca, de Agua Prieta, de Baja California, de Acapulco. Entonces, pues, la Chokis les brinda esa calidez que no pueden tener por estar lejos de su familia. Entonces, pues, sí, claro, tienen el trato con sus compañeras, pero no hay como una mascota y nosotros lo sabemos que no hay como una mascota que llegas a tu casa y te recibe, ¿no? Entonces, escuchemos, por favor, lo que nos comentaban dos de las estudiantes. ¡Ay, la perra! Por los antecedentes que nos han contado, a Chokis la habían rescatado en la calle. Esta persona la alimentó, la silencio y tenían otro perrito, posiblemente de arrasar título. Este se tornó un poco agresivo hacia la perrita, entonces le habían comentado a la antes persona encargada que sí la podía traer porque no, o sea, no había más adoptante. Y aquí como tenemos un espacio grande, somos muchas personas, entonces nos podemos hacer cargo de la perrita. Desde mi punto de vista fue muy agradable, o sea, es una compañía más. Siempre que llegamos de la escuela o en dado caso de nuestros empleos de medio tiempo, siempre está esperándonos, nos recibe con mucho entusiasmo, mucha alegría, lo cual nos reconforta bastante después de largos días de desplazgo acumulado por la escuela o por el trabajo. Ha sido muy beneficiosa su compañía. Acabamos de escuchar a Isabel González y Ana Cristina Santiago, de 20 y 23 años, que son originarias del poblado Miguel Alemán y de Pesqueira. Ellas pues viven ahí en el hogar estudiantil Kino y son de las primeras estudiantes que recibieron a Chokis cuando llegó. Por eso ellas pues tienen un gran cariño hacia ella, pero no nada más con la Chokis, sino también hay gatos que viven en ese lugar, ya que enfrente hay un baldío y la gente suele abandonar a gatitos pequeños ahí. Entonces, pues cuando van a buscar comida, ingresan al hogar estudiantil Kino y para poder buscar comida, pero pues estos nada más llegan en la noche y ellas pues tratan de dejarles platitos con un poquito de croquetas para que tengan también de qué alimentarse. Y bueno, en el caso de la Chokis, pues es una perra senior, ya adulta, le calculan más de siete años, entre siete y nueve años, y pues ya está presentando problemas de salud, pérdida de la visión, problemas en los huesos, pero pues las estudiantes no se pueden hacer responsables de sus gastos médicos veterinarios porque pues apenas les alcanza, ¿no? Ellas trabajan para pagarse los trescientos pesos que cuesta la semana ahí, sus pasajes de camión y todo, entonces pues piden ayuda a algún médico veterinario o a una persona que quisiera apadrinar a la Chokis con alguna consulta veterinaria o revisión para que pues pueda mejorar su salud y que ya los últimos años que le queden pues pueda llevarlos pues en paz, ¿no? O muy, con mejor salud. Escuchemos por favor lo que nos dice Ana Cristina. Se acostumbró muy rápido a este lugar, quería cálculo unos mínimos siete años. Sí, ya está grande, cita. Está perdiendo la vista en ambos ojos, posiblemente tenga problemas con los huesos, porque en el lado del codito viene como tipo problemas en la piel. Pues yo creo que sí sería una gran ayuda si alguna persona nos pudiese ayudar con una revisión a la Chokis, más que nada para apoyarla, porque nosotros no contamos con los recursos necesarios para poder solventar estos gastos. De hecho también tenemos una gatita y a veces se acercan, como está en el balón frente a veces vienen a dejar datos pequeños, entonces los gatos buscan pues cómo alimentarse, vienen a comer en las noches o así. Bien, Carla. Pues este es el llamado que hacen las estudiantes, que alguien por favor les pueda ayudar con los gastos médicos de Chokis y pues si está alguien interesado, algún médico veterinario o alguna persona que nos esté viendo o escuchando a través de Proyecto Puente, se pueden contactar a las redes de Puente Animal o quizás enviar también un WhatsApp al teléfono de Proyecto Puente, al WhatsApp 6624057368 para que nosotros los podamos poner en contacto con las jóvenes estudiantes del Hogar Estudiantil Quino para Mujeres que hay aquí en Hermosillo. Qué buena historia, para que vea usted el corazón de los estudiantes, qué buena historia y vale la pena. Y le recuerdo que Animal Mundo está en Luis Encinas, casi esquina con Olivares, la nueva sucursal. Tiene de todo esta tienda vea, usted tiene que ir ahí a disfrutar de la variedad que hay en Animal Mundo, lo vamos a estar mencionando. Cada miércoles todos los descuentos, los que tiene para todo tipo de animalito doméstico, obvio y no doméstico. Ahí nosotros los conejos que tenemos, de hecho ahí nosotros los compramos en la sección Saguaro, está en el mercado en Saguaro. Pero en esta nueva sección están Luis Encinas y Casesquina Olivares, ¿verdad? Así es. ¿Y tiene también, me decías algo? Sí, todo el mes de septiembre Animal Mundo tiene 10% de descuento en Estética Canina y además si mencionan que lo vieron en Proyecto Puente, al llevar a sus perritos a la Estética Canina, pues se van a llevar un regalito también para los perrijos. Ah, a ver, interesante, a ver, pues hay que ir ahí a Animal Mundo, lo vamos a visitar esta semana, en Luis Encinas esquina con Olivares, en la nueva casi esquina con Olivares, Luis Encinas y en el Saguaro también. Tienen de todo una gran atención de las personas ahí que atienden, todas y todos, créanme, de nivel. Gracias, Carla, nos vemos el próximo miércoles. Buen día. El revelador sobre el mundo animal. Esta sección es patrocinada por Animal Mundo. Encuentra todo lo que necesitas para cuidar y consentir a tus mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!